Top 8 es Ludren, el otro que vi de la cueva, Ludren contra Mamrie Hunters. Messi, ¿ya tomaron los dos posiciones? ¿Estamos en Gans? ¿Qué? ¿Nosotros? No, estamos en Top 8. Ah, todavía no... Manga Rapid que eres tú de tu lado, pero está en Gans final. No, ya está en Gans final. Pero, ¿qué? Yo sé. ¿Cuáles tres matches faltan ustedes? Bájale más. Porque no sabemos si avanzar losers de Top 8 fuera del stream. Para celebrar nosotros. Pero si ustedes van igual, pues igual lo dejamos. Están empezando, wow. Están muy rápidos. A ver, Mario... No, que le he todavía roto. Para que... No, pero te estamos viendo si... Es que Wax y Victor están en Top 8 de losers. Dale, wey. Que jueguen en el stream. Córrelo, no. Yo no estoy corriendo en todo el stream. Yo no estoy corriendo en todo el stream. Yo no estoy corriendo en todo el stream. Va, ok. Son las naves, wey. Ah, igual acá. Sí, sí. Yo estoy corriendo en todo el stream. Ya está. Igual también ustedes. Ok, ¿qué está pasando? Mario contra Yoshi rojo. Claro, Yoshi rojo. Es... Cabe Ludre. Cabe Ludre, ¿perdó? No, no. Este valor era. Ludre. Here we go. Esto es 0, 0. Y luego la semana que es... Mario... ¿Es a Mario? Sí, es a Mario. ¿Lean son 10? ¿Es a quién no le gusta? Eh... Se queja porque Mario es top tierno. Ah, ya. No sé por qué, pero lo hace. Este es un stream. ¿Eh? Este es mi mismo, por favor. La cara es así. So, we full now. ¿Cuánto tiempo es? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Bueno, ¿qué está pasando? No. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? La confiable. La confiable otra vez. La confiable otra vez. Queremos ver un tercero. Queremos ver un tercero. Queremos ver un tercero. Queremos ver un tercero. No, ese... No sé qué estaba buscando, pero bueno. Era un opus. Pero no era el opus que yo quería. Ya ven. Ahí va, ahí va. Todos conocemos a Ludren como el hambrieto. Busca los edgecups, pero... No, no. No, no. Ludren es bastante hambriento. Dios. ¿Verdad? Cuídate. Con cuidado, viejo. Ludren es un esfuerzo. Es un juega bastante hambriento. Es... Es ofensivo. Es ofensivo. Pero al mismo tiempo, tú crees, tú piensas, no lo va a hacer. Claro, no lo va a hacer. No solo eso. Mantener el espacio muy bien. Te retene. Lo que hace muy bien Ludren es, este... Lanzar a ataques y mantener de que está distancia. ¡Uy! Ok. Ok. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, Ludren tiene muy buenas contribuciones. Podemos decir que, o sea, te buscas muy bastante. O sea, con toda la mayoría de ellos te casas bastante fuerte. No, 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 no. No, no, no. Pero Ludren está buscando... ¿Qué te desespera? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es la mejor movilidad de juego? Movilidad de aérea. Ah, ¿debri? Movilidad en el aire, sí. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 Puede regresar. ¿Mario? Con sus manos, con sus manos. Definitivamente Duren 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 Falco Uh Te digo Messi ¿Qué tal? Con cuidado chau Messi es El hombre de los muchos personajes Ah también Como rock Te queda un lowkey rock Si Falco Tiene Falco También tiene un Whiskey Trainer Whiskey Trainer Mario Me agarran Me agarran El villager y los demás Fíjate que me encantan mucho los intentos de Falco El problema es que No tiene neutral No, es que es el problema de Falco Falco tiene muy buenos combos Tiene muy buen escarp Solo tiene neutral Sus láser no valen exacto No tiene buena velocidad Tanto Noto cancela cuando conoce el suelo Ah, el suelo no es muy bueno En el aire no excede O sea, es normal No se, no impone el respeto que debería poner como lo hacen en BMW O sea, fuera de eso O sea, para ser un pájaro no huele a... O sea, no tiene tan buen recovery Este... No tiene tan buen movimiento Uy Este... No tiene tan buen movimiento Este es mi friend Esta es mi friend Cada vez que yo le voy a intentar eso Es así como esto Se me paga Me detiene el corazón Mucho distante Vamos a ver si yo iba para otro lado ¿Qué? Mario Saca tu cabeza del dolor What? Oh, no Tengo un down- Un down- Un down- Un curioso Fue como un de Yoshi, como un de Luzes. Para arriba. Uy, se lo supo. Bien, que bien que venimos el plato. El campo de Jepard es un gran bien. El resultado de esta plática. Prim 3, no. Uy, no me has corrido tanto. El Diader Messi es increíble. Fuera. Este Bunker. Este Bunker está muy, muy bueno. Esta situación. Uy. ¿También Frem 3? No, Frem 3. Meten la patita. Tu Bunker. Messi tiene que tener cuidado con la patita de Luzes. Espero que haya aprendido que Luzes le encanta. Sí, también es la patita. Uff. Borre ya. La chilenita. ¿Sabes qué? Eso lo ves. Caldo. Ok. 2-0 por favor Luzes. Hasta eso este Falco lo sentí más confiado que el Mario. Sí. Y siento que si Nemesis se da cuenta de los colores que está... Más bien, no erras. Más bien las trampas que está cayendo de... Sí, o sea, Luzes me está haciendo referencia a todos los meses y nunca respetando el hecho de que el Mario está rompiendo. O sea, con el ataque. Ajá. Es un cambio que está pasando. ¿Cuánto cambio? A mí me gustaba el palquillo, eh. Luzina. Uhhh, Luzina y el Top Tier Cordelia. Uhhh, el Top Tier Cordelia. Y es que ahorita pues todos tienen Luzina, ¿verdad? Este es el nuevo Klaus, Luzina. No, el no Marr. No, no, ni siquiera Marr, no hubo Klaus. Oye, ya todos tienen Pockets, Luzina. ¿Qué haces que el Pocketsito no está Pockets? Pues que, maldito, Persistent Blade. Este era ese de eso, ¿no? Ok. Pero estaba jugando bajo el alias de Persistent Blade como Luzina. ¿Persistent Blade? No. Eso no está chido, uy. Fue bueno en Contraver y quedó en Master. No sé si. Y ahorita ya no estaba porque ya cambió de Season. Ahí. Pero... Ahí va. Ahí va. Messi, ten cuidado con su Supergirl. Luzina, tienes que respetar y no respetar lo que hace Luzina. Porque Luzina sabe dónde meterse la patita. Dónde meterse la patita, dónde meterse el Power B para ponerse el Trap Trap del FIB. A ver, Messi siempre está consciente de lo que hace esas cosas. Lo siento. Pero tienes que estar consciente. Y Messi, bueno, es un jugador muy emocionado también. Ok. Te digo, más que nada, ¿qué es lo que le está fallando a Messi? A ver. No está equivocando a Luzina. ¿Qué es lo que le está fallando mucho? Porque mira, ahí están parejos. Eso es lo que ha estado siempre con todos los matches. O sea, han estado parejos. Luego mata Luzina. Uy, ¿debe aceptar? Uy, como que lo mató un FB. 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 Creo. Pero bueno, eso es lo que estaba cambiando. Bueno, no es esto cambiar, sino encontrar más. Claro, claro. Porque no encontraron la kill. Y se tardaba mucho en encontrar la primera kill. Pero estaba empiñando a la patata, ¿no? Aterrizando sobre la chilena de George. La colita. La chilena. La chilena. Bueno, este cambio de Luzina, por más curioso e inesperado para mí, lo que ha funcionado. Yo he jugado, bueno, para mí no es tan inesperado porque yo he jugado contra la alucina de Messi. Y es que cuando viene al tec, eventualmente, también está con la alucina nada más por el rebanes. Sí. No, pero como es Messi, o sea, yo diría. Como tú dices, como para el rebanes. Esto ya no es rebanes. Esto es mucho. Sí, esto es para la serie, para las ligas mayores. Ah. Es verdad, bueno, todo puesto contra cualquiera es Maranova. Sí. Es que yo soy ya lo que estaba buscando Messi. Muy buen Smash League para salirte de su downer y el daño feo que se puede hacer es Maranova. ¿No es true combo? ¡Uy! ¿Las de Brol? Muy bueno. ¿Las de Brol? Muy bueno. ¿Brol? Uno. ¿Brol Boys? Ven a ver si se encontró el... la piel se está a encontrar? Es muy bueno. ¿Rápido? Se encontró la respuesta. ¿Podrías ser la respuesta? Está reaccionando ya. ¿Acaso este es el verdadero port? No. ¡No! Uno, dos, dos. Pensamos a salirte. ¡Oh! Luzren Bayonetta. Pero a ver, cambia su nombre porque tiene de que algo cambiado en sí. Sí, porque no estoy seguro del esquema distinto que tienes que usar, pero creo que es el... Creo que usa el campeón, creo, estoy seguro. Yo creo que con Bayonetta es con el personaje que me... Ah, no, ya sé por qué no hizo el campeón. Hemos entendido que si cancelas el primer primer de LOP... No, no, perdón. Si cancelas el primer primer de LOP o segundo de LOP, creo que puede ser otro o algo así. Puedes agarrar un pequeño momento del salto. Si te ves los saltos, se cantamos. Ah, ya veo. No, 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 no. Canky. Oh, no. No tenía salto. No se había cantado. Sí. Se le olvidó pisar al stage. Ay, Dios mío, se me ha ido. Pues mira, lo único que falta es que Messi no va a aprovechar de ello. Claro, claro, claro. Esto es una ventaja que Messi no va a desperdiciar. Va a aprovecharlo para que sí. Sí, aprovecharlo para que sí. Como decimos. ¡Ja, ja, ja, ja! Uh, oh, maldiay. No Messi, no, no. Messi recuerda jugar seguro, me hay que ser hambrientos. Me hayan compaginado. Uy, por favor. Nuestro combo. Yo ni un con el tres salgados. Nuestro combo, por preguntas, nuestro combo down throw to a beast de que en el porcentaje ¿De qué? Bueno, con el mage. ¿De qué? Sí. ¿De el próximo? ¡Uy! 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 La parte de abajo como si fuera Millie. ¡Uy! 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 ¿Quién diría que lo lo pinta? ¿Lo pinta? ¡Uy! Sí. ¡Uy! Vamos con Josh. Vamos a lo que ya sabemos. ¡Exacto! Juego 5. Messi, ¿cuánto lo pinta? ¡Mira! ¡Smash Reef! Messi está de acuerdo con Smash Reef, entonces. Juego 5. Juego 5. ¡Uuu! ¡Uuu! Veamos cómo le funciona a este. Espero que le funcione a Messi también. Me cae cuando más tranquilo. Messi es ya. Duelta la respuesta. Duelta la respuesta contra Rue. Duelta la respuesta contra Rue. ¿Pero Lure? La respuesta contra Rue. ¿Tenés? ¿Tenés? Sí. Ahí yo estaba viendo a Nemesis mucho más confiado. Mucho más confiado. Hace rato. Confirme yo a ver que sigo a Nemesis. ¿No te gusta? Sí. Es decir, desde que... En el primer juego nos salió la alucina de Nemesis. Uy, eso hubiera estado muy bueno. Y creo que hubiera... ¡Uy! Tienes alto. Claro que tienes Yoshi. Sí, claro. Y bueno. Esperemos que ahora puedo comentarlo. Uy, Dios, ¿no? No lo puedo. Si quieres a Hitbox, tío. Yo sé, Genel. Si quieres a Hitbox. No hay una... ¡Jory! ¡Jory! Los Jory! ¡Jory! ¡Joya! ¡Jory! ¡Jory! Uy, yo, ese lejo. ¡Jory! ¡Joy! Ese es Spike que le va a ayudar más al espíritu. Uy. ¿Querés el Spud Dodge? ¿Dónde querés el Spud Dodge? ¡Joy! ¡Joy, bueno! No números. ¡Joy! lo que hizo de Ludren es el que pone ay, ay, ay. ay, 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 ay no, 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 no. Ay, bueno, eh, bueno, eh, bueno, counter control, el, 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 el típico nerque hace Ludren. Yo, Dios que no. No, el Més está, está, le está tirando a los Shirt Lock de, Sí. Uy Dios, eh. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es peligroso! Buena recuperación, que buena opción Yo, yo, yo la plataforma dijo ¡Ahí está! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Eso es difícil! ¡Uy Dios mío! ¡Eso está bastante techo! ¡Oh, no! Se acercó ¡Oh, Dios! ¡Me ha marcado! ¡Me regresó el Espagueti! ¡Me regresó el Espagueti! ¡3-2 favor Ludren! Con un juego aparte de ambos ¡Nemesis increíblemente casi la regresaba! ¡La casi la regresaba con Alucina! ¡Estuvo hermosa esa Alucina! ¡No puedo decir! ¡No tengo palabras! ¡Yo no me lo esperé! ¡Me regresó el Espagueti! ¡Me regresó el Espagueti! ¡Me regresó! ¿Cuál fue la aventura de Ludren? Sí, Ludren No, no, no quiso... No quiso darnos la satisfacción de los comentaristas A los comentaristas ¡Ah, pensé a mentira! O sea... No sé, me gustó mucho Alucina Lo que me molesta jugar contra el Neutral del 2019